Chile se enfrenta al desafío político más importante del último medio siglo. Generar una nueva constitución por primera vez en la historia del país a través de mecanismos abiertos a la deliberación ciudadana. Para apoyar este proceso, la Universidad Abierta de Recoleta presenta el curso La Ciudadanía y el Poder, Decidir e Incidir en la Nueva Constitución. El curso se realiza totalmente en línea y aborda temas tales como la necesidad de una nueva constitución de origen ciudadano, la democracia deliberativa y la consideración de los derechos sociales en la construcción de una nueva Carta Fundamental. El curso es totalmente gratuito y la aprobación es certificada por la Universidad Abierta de Recoleta. Súmate tú también en uardigital.cl Universidad Abierta de Recoleta Democratizando el Saber para la Transformación Social.